Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y el ardiente dice, te hagas de más Te recuerdo así, dejándote admirar Impotable, inaccesible y real Irreal, es brillo como el viento Perigosa como el mar Cruce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si quieres o te vas Eres como un pocos y no vas Recuerdo así, jugando a enamorar Panidosa, caprichosa Ideal Que te recuerdo así Amando sin amar Impasible, imposible De alcanzar, de alcanzar Fría como el viento Perigosa como el mar Cruce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si te tengo No sé si te tengo un beso, no te dejas amar por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin tomar. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin tomar, brilla todo el viento, de mi cruz se acabó. Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces y a veces que no sea un huracán, que nunca hay que irse al sol, un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Un hombre busca un ángel, esa flor desconocida, que va como loca por la vida, es simplemente diferente. Si tú la ves, más que a mi boca como hermano, ven, entregamela en la mano, yo soy un hombre y una mujer. Un amor de juventud, sin trucos al hablar, brilla es bella con la luz y con la oscuridad, no es la luna, no es la luna, no es el sol, ni campo ni ciudad, ella es bella porque sí, porque ese es su papel, tan casi, casi abril, que escribo en un cartel. Un hombre busca un ángel, esa flor desconocida, que va como loca por la vida, es simplemente diferente. Si tú la ves, más que a mi boca como hermano, ven, entregamela en la mano, yo soy un hombre y busco un ángel. Un hombre, un ángel, esa flor desconocida, que va como loca por la vida, es simplemente diferente. Si tú la ves, más que a mi boca como hermano, ven, entregamela en la mano, yo soy un hombre y busco un ángel. Un hombre, un ángel, esa flor desconocida, que va como loca por la vida, será que no me ha nacido un ángel. Un hombre, un ángel, esa flor desconocida, que va como loca por la vida, es simplemente lo que llega. No, 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 no. Lo mejor que hiciste es en usarme porque te divierte y provoca robo. Es mi amigo igual que tú y yo no quisiera traicionarlo. ¿Por qué bailaste esa forma? Quita ya tus uñas de mi espalda Él nos mira desde el bar Piensa que soy digno de confianza No, no, no Ya no me mires más así Tus gopilas de gato me culpina No me extenuscas frente a él Con estas formas tuyas más felinas Ya no me mires más así Tus gopilas de gato me hipnotiza Que si yo pierdo el cuento Nuestra amistad acaba de echar frisas ¡1,2,1,2,1,2,1! ¡4,1,2,3,1,2,1! ¡4,1,2,2,2,3! ¡4,1,2,3! Que es mal tu boca, que se están rompiendo las fronteras Es mi amigo pero yo no soy un muñeco de madera No, 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 ya no me pides más así Tu vida se engató y me pulmira No me seduzcas frente a él, con esas formas tuyas tan perdidas Y no me mires más así, tus frutitas de gato me hipnotizas Que si yo pierdo el control, mi rompista va a acabar hecha prisas No me mires más así, tus pupilas de gato me pulmira No me seduzcas frente a él, con esas formas tuyas tan perdidas No me mires más así, tus pupilas de gato me hipnotizas No me deduzcas frente a él, con esas formas tuyas tan perdidas No, 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 ya no me mires más así, tus pupilas de gato me pulmira No me Meine Rolle No me mires más así, tus pupilas de gato me hipnotizas Cuando calentas el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calentas el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Con tu calentas el sol aquí en la playa Aquí en la plaza Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuanto calientazo Aquí en la plaza Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi desmildo Y este beso Cuanto calientazo 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 ¡Gracias!